Es una historia que nosotros conocemos, no es una novedad en la Argentina que sectores que se reclaman de pseudoizquierda o de semiizquierda terminen ante determinada situación colocándose detrás de alguna variante patronal, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto muchas veces en la historia de la Argentina. Yo me acordaba de que en la época del gobierno de Perón, después de Israel Perón y en el medio de las 3A, los montoneros justificaban o tapaban los asesinatos de los cuales ellos eran víctimas, sosteniendo el gobierno peronista. Obviamente ese periodo era mil veces más trágico que lo que hoy está aconteciendo, pero en un punto es una similitud política, es decir, apoyás a tu verdugo. No es la primera vez que aparece en la Argentina, se vuelve a repetir la historia, lo que pasa es que cuando la historia se repite ya es una tragedia, porque quiere decir que parte de las nuevas generaciones no han sacado las conclusiones de lo que nos pasó antes, que es que por esas políticas termina progresando la posibilidad de un golpe que nos hizo pelota. Bueno, y después con respecto a volver a los 90, vos viviste en los 90, como lo viví yo, ¿qué pensás por esta comparación en cuanto al trabajador? Porque no había paritaria, no había nada en el sistema de movimiento ahora. Sí, mira, en primer lugar es... ¿Es incomparable? Sí y no, sí y no, porque A no es igual que A nunca, pero en primer lugar es para nosotros el gobierno de la Alianza y después el gobierno kirchnerista fue una continuidad de la política que se desenvolvió en los 90, la continuidad de la política de las privatizaciones, la continuidad de la flexibilización laboral, la continuidad de un enorme beneficio para los exportadores a costa de la industria nacional, ¿no es cierto? Acá te están hablando, por ejemplo, del problema de si se abren las importaciones. Este país es un país ensamblador, quien crea que existe una industria nacional desarrollada está viviendo alguna película que no es la de la realidad. Se ha destruido de tal forma la industria y no se ha reconstruido de tal forma, que todo lo que dice producido en la Argentina, en realidad no es producido en la Argentina, sino que es armado en la Argentina, pero está producido en otros lugares del mundo, digo, para decir las cosas como efectivamente es.